bueno bueno hola a todos ustedes como están muy bienvenidos a otro vídeo de mi canal yo soy Agla Denise en este vídeo de hoy nosotros vamos a mirar cómo se hace la unión de estos motivos muy hermoso que son utilizados para hacer este hermoso pantalón en tono de naranja naranja como lo dicen en español es un pantalón muy bonito que tiene la parte de abajo muy ancha y me encanta mucho mucho mismo porque es muy bonito en este caso la es hecho de tela como has hecho crochet y yo hice la transformación de la tela en crochet bueno no me quedó muy sencillo se quedó muy sencillo porque el diseño es muy sencillo de hacerlo yo hice la parte de hacer el diseño por completo lo más grande con ustedes en vídeo en la clase por completo haciendo ello el otro motivo yo hoy hice el vídeo acabé de hacer el vídeo en portugués haciendo la parte de la unión en portugués pero como yo haciendo los vídeos en la edición porque son clases muy grandes para hacer las decisiones es la verdad y también mi equipo no está tan tan bueno así para hacer las decisiones y todo más hay muchas cosas para hacer allí al mismo tiempo y no está nuevo y por eso no es más o nada equipo tan bueno para hacer los vídeos las decisiones yo tendría que tener otro no más nuevo sí entonces si quiere ayudarme regálame tu like y comparte en redes sociales y si lo puedes abajo tiene la yo no sé cómo dice en español es donde se puede ser la donación de dinero para nosotros acá en el canal solamente clic en aquí donde tiene un símbolo de s con dos tracitos y se lo puede ayudarme pero si no lo puede así ayúdame siempre con tus oraciones y también compartiendo y subescribiendo así con que más gente ven a conocer yo estoy volviendo a hacer los vídeos en español y sé que mucha gente le gustaba y por eso yo estoy volviendo unos días sale vídeo en portugués el paso el otro día sale vídeo en español con todas las explicaciones cuando es posible yo hago la paso y paso también con ustedes en español pero en este caso de hoy como yo hice toda la parte de la unión de los motivos en portugués por completo un único vídeo no hice edición y hoy lo voy a hacer con ustedes la explicación general y se le van a buscar allí imagino que ese vídeo se sale el mismo día o sea hoy es día 12 y 12 de 12 de 2023 son 18 horas y 26 minutos ahora y yo quiero hacer que se haga este vídeo este vídeo este vídeo mismo día mañana yo voy a hacer con ustedes el pantalón el pantalón yo quiero hacer por completo porque yo voy a hacer dos pantalones o no en portugués y otro en español es más rápido de ser porque el vídeo de hacer el pantalón yo les voy a enseñar cómo hacer todo ello pero no voy a hacer con los motivos de hacer con casitas con huequitos del pantalón y también se puede hacer el cambio para hacer otros modelos de copas de cuadraditos o lo que sea bueno es cuadrado pero eso se llama cuadrado pero es un círculo entonces le vamos vamos nosotros y lo que hacemos que salió yo hice esta parte de pensar del motivo son 12 puntos altos parece la base 12 12 puntos a hoja después de separación de tres cadenitas después de dice una vuelta de puntos altos siempre ponen un punto alto arriba del punto de abajo con cuatro puntos altos del espacio y después de dice una vuelta de puntos hojas siempre mira tiene es una línea de donde está aquí para donde salida de abajo y son seis cadenitas de separación y por último se ha vuelto con un punto alto arriba del punto hoja y siete puntos altos y espacio los espacios y bueno ahora nosotros hacemos la unión la unión si siempre se queda con una línea recta y yo hice la unión de punto a punto entonces de este primer bloque y lo más importante es que siempre va a ser el contagio 1 2 3 4 5 el número si es le sigo la unión para delante parece la vuelta yo le empezó con la vuelta de la cadera le trabaja abajo ahora hasta que tenga la alto de gancho para se puede hacer la parte de la cadenita que se queda en medio de las piernas y después se sale cada pantalada pierna que ya hay vídeo en este canal haciendo este motivo y yo ves en la parte del clase en el pantalón con ustedes también en español pues el mismo vídeo dos veces pero trabajando de separado que es simple va a ser 1 2 3 4 5 en el hueco número si es el bloque número si es le hago unión ahora la vuelta número uno es esta que se queda con una línea ustedes pueden mirar que se queda el mismo una línea 1 2 3 4 5 mira es una línea recta la vuelta ok y para la vuelta número 2 debe ser la contada de lo siguiente 1 2 y en el bloque número 3 le hago la unión entonces debe ser el otro 1 2 en el bloque número 3 le hago la unión 1 2 en el bloque número 3 le voy a hacer la unión lo más pequeño que se queda en esa parte de adentro le hice la vuelta de 12 puntos y después le hice cuatro abanicos de dos puntos altos dos puntos altos dos cadenas el punto bajo se queda arriba del punto alto que se quedaba arriba del punto hoja más dos cadenitas más dos puntos del mismo punto de base en todos ellos son cuatro es muy sencillo de hacerlo y si quería quedó con duda por favor búscame en este canal es lo mejor que puedo hacer por ahora con ustedes yo no quiero hacer la edición del vídeo porque como le dice mi equipo no está tan bueno como lo fuera hace más de cinco años que lo tengo es cinco años que trabaja mucho para mí y como yo también entonces me necesitaría tener un nuevo más fuerte más que tenga muchos más recursos para hacer los niños con ustedes sí entonces si quiere ayudarme ayúdame compártelo busca las redes sociales si quiere ayudarme un trocito más tiene la parte donde se puede regalar el like con dinero sería muy bueno subescribe también la clase de club de canal donde ustedes lo pueden hacer prendas que son solamente hechas para las chicas de chicos que están allá a ese paso estoy haciendo una blusa para hombres muy hermosa de crochet que es una que estoy haciendo para mi papá y si quieres puede ser ustedes a quedarte con nosotros haciendo siempre sí bueno bueno gracias que dios le bendiga el link para hacer la clase por completo con Luis la contada y punto es la unión yo intenté hablar un trocito más despacio en el vídeo en portugués para que la gente todo lo consiga escuchar hay una parte de ella que yo estaba hablando que mi oficina estaba diciendo a su hijo que se fuera ahora a hacer una cosa que yo casi yo misma me ponía a decir no 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 yo no necesito decir dos veces no necesito decir dos veces es que fue lo que dice el medio del vídeo y yo muchas veces tengo miedo que cuando hablo en portugués mucha gente nos escuche no comprenda lo que está sucediendo y yo vuelvo a tener los mismos comentarios que son malos que hace muchas veces la gente le hace daño sabe mira escuchas bien son comentarios que nos quieren hacer malos nosotros pero volviendo a los idioma español yo mira que mucha más gente está llegando yo conseguí hacer 300 visualizaciones en no fuera 24 horas del último vídeo entonces que dios les bendiga y mañana nosotros volvemos haciendo el pantalón besitos besitos hasta hasta